La situación de Charly García, la pelea entre Palito Ortega, que lo curó a Charly García, lo llevó allá a la clínica. Y Migue García. Migue García declaró, Ramón Ortega no le salvó la vida a mi padre. Y agregó, lo que no quiero es estar más noches yéndome a dormir sin saber si mi viejo se va a despertar. Lo más maravilloso que podría haber pasado no pasó, y era que el hijo se encargue de su padre en el momento que se tenía que encargar. Hablar ahora es fácil. Migue García, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? Buen día. Estoy en el aire, ¿cómo le anda? Estoy asistiendo al suicidio público de mi padre, esto lo dijiste vos. Tengo la misma sensación de como cuando lo veía por la calle dando vueltas. Yo lo que le rompo el culo a todos. Pero la gente te extraña, Charly. Y vos el problema de la gente, yo extraño a mí. Loco, ¿por qué no me dejás regresar? Tenés cuidado, Charly, tenés cuidado. Tenés cuidado, idiota. Charly, pero vos no estás bien. Escúchame, no, no, no. Escúchame, loco. ¿Qué es lo que está pasando para vos con tu papá? Hay ciertas cosas que hay que cumplir. ¿Como cuáles? Como tener un médico de cabecera si no tomas medicaciones. Yo me tengo que dar cuenta que el señor Ramón... No entiendo, Ramón. El padre me imagino que pudieras mantener el orden y la disciplina. El señor Ramón o cualquier persona que esté en el medio da igual. Es una persona más, un desconocido más, un manager más, un empleado más. Tiene como un poco de celo y desconfianza de qué está pasando con el padre. Yo en casi siete meses que estuvo conmigo en Luján, nunca lo escuché en el teléfono llamar para decir cómo estaba mi papá. ¿Reconoces algo de lo que ha hecho Palito en favor de la evolución de tu padre? Lo que veo en internet. Me meto en internet y pongo y lo único que veo es ultraderecha. Estafas, no sé qué, Tucumán, corrupción. Hay un problema desgraciadamente de salud. Definitivo, definitivo. Me hago cargo de lo que digo. Hay un problema de salud. Está enfermo. Yo puse el alma en las noches largas. Puse el corazón en las noches largas. Igual Palito Ortega, en cierta forma, se lavó un poco la imagen que tenía con el trato con Charly García. Recordamos que Charly García, antes de internarse, y ahí lo ayudó mucho Palito Ortega, tiene una situación personal, financiera desastrosa. Con la plata esa, ¿qué hacemos? Con la plata, la gastamos el wasabi. ¿Por qué crees? Charly es, en algunos aspectos de su vida, un ser absolutamente alocado. Y en otros aspectos de su vida, por ejemplo, con el dinero, una persona perfectamente normal. ¿Qué hace la tía? Sí. La tía va por la ventanilla del taxi. La lleva en la cara, no se puede tirar plata. Con el dinero, una persona perfectamente normal. Él es un artista y está en su derecho también. Yo tampoco quiero que le roben rojo ni las piedras. Le están haciendo firmar cualquier cosa como Dalí. ¿En qué se realiza mejor su genio? En la pintura, en la escultura. Le están haciendo firmar cualquier cosa como Dalí. O sea, mi genio, ni en la pintura, ni en el grabado, ni en la acuarela, ni en las joyas, ni en la litografía. ¡En la cosmogonía! ¡En la cosmogonía! ¿Qué es la cosmogonía? Aprendelo, aprendelo. Aprendelo. No entendí, maestro, déjame, por favor. ¿Cosmogonía? Sí. El sistema del cosmos, la concepción del cosmos. Están haciendo firmar cualquier cosa como Dalí. O nos están engañando a todos, o vos, Migue, nos estás queriendo vender una historia que no es tan así. Si le quiere vender algo, maestro, le querría vender una computadora. No. Charlie es un hombre adulto, no hay tramas macabras que están... Él está tratando de reinventarse y ella tiene que encontrar su norte también. No voy a desistir, aunque me digan que todo es tan iluso. No voy a desistir, aunque me digan que ya no hay nada más. Yo no quiero que lo lastimen, yo lo amo. Si lo va a lastimar a alguien, lo voy a lastimar yo. Migue García, se sabe que no ha tenido la mejor de las relaciones con el papá. ¿Por qué no estás en tu casa, Charlie? Porque mi hijo me está haciendo mucho problema. ¿Sí? Sí. ¿Y vos cómo te sentís ahora? Y no puedo así intervenir nada más, es un problema muy doloroso. Yo tuve familia, pero no tuve familia. Yo viví tanto tiempo con ruido y sin amor. Yo viví tanto tiempo con ruido y sin amor. El eslogan es como la familia unida. Debe haber una rivalidad padre-hijo en la música. Julio Iglesias a Enrique Iglesias no le hace mucho favor. Cuando escucha hablar de competencia entre padre-hijo, ¿qué siente? Yo tengo un problema muy grande en este sentido. Pues hay cierto fondo de verdad, ¿no? En competencia. ¿Quién te cabrea? Me cabrea que me presenten como hijo de Julio Iglesias. Eso sí que me cabrea. Es como una patada en los huevos. Debe haber una rivalidad padre-hijo en la música. En realidad vos adolescente, lo que se dice adolescente, nunca fuiste. No, tipo a los 13 ya tenía 19 con él. Sí, cuando llegas a las 21 te querés pegar un tiro en la cabeza. Pero pasó. Pasó. ¿Muchas horas de terapia? 15 años. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir. Ya no sé más qué hacer. ¿Ok? Me imagino que sentís amor y cariño por él. Mi hijo es un conocido estafador profesional. En este momento se encuentra en Florencia robando algunas estatuas para falsificarlas. Y aparte de eso, come bien. Siempre iba a la casa de mis amigos y veía la mesa puesta con los platos, los cubiertos, el vaso, la servilleta, una cosa con pan, una cosa con milanesas viniendo. Y decía, guau, esto, ¿en qué planeta? ¿Dónde esto existe? En vez de comer la misma pizza de enfrente todos los días. Aparte de eso, come bien. Somos padre e hijo y nos vamos a pelear de acá hasta que te acabe el mundo. Charlie ha tenido desde siempre, por su personalidad, por su forma de ser, problemas de relación muy fuertes con la familia. Me vas a hacer feliz, vas a matarme con tu forma de ser. No voy a desistir, aunque me digan que todo es tan iluso. Obvio. No voy a desistir, aunque me digan que ya no hay nada más. Un dilema que se plantea habitualmente cuando se habla de Charlie García es, ¿qué preferimos, aquel o este? Y ahí vemos a los segundos de los asistentes que no se la bancó cuando Charlie fue. Le tiró una patada y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué preferimos, aquel o este? Yo pienso lo más superativo. Gracias. Nada. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me hagan de verlo. ¿Sabes lo que es el arte? No. ¿Vos? Sí. ¿Qué es? El arte es frío. No, no es el arte. Creo que yo había abandonado un poco lo musical. Estaban en otras cosas. ¿Qué preferimos, aquel o este? Este es el aguante, hasta yo lo vi. Este es el aguante, decímelo a mí. Estoy totalmente ajeno al farandurismo, digamos. Estoy ensayando y haciendo la vida de un hombre grande. ¿Se contratan a Sabina bien? Madre, con la droga está hecha de mierda. Charlie García es los Beatles y los Rolling Stones en español. Ay, tenía que ver a un grande con vuel para decirme algo leíto. ¿No recordás siempre? Buenos momentos, cálidos, divertidos. Sí. Eran tan buenos que... Y no se olvida, pues. Por más que Chávez esté medicado, esté intoxicado, esté gordo, esté sedado, este cerebro todavía funciona. ¿Cuándo van a poner la baldosa con su constelación, con su osa mayor llena de estrellas? Buenos días, que con el día se llame Charlie García. Dile esta bombacha, miren. Esta bombacha de mi tía Sarita. Es de mi novio, la puta que te salió. No, es de tu novio, no. Si podemos afirmar esto de manera taxativa, es que se lo ve mucho mejor, por lo menos desde el punto de vista de su aspecto físico. Me parece que Charlie ahora no está mejor que antes. Está más cerca de parecerse a Silioni, el ministro de Educación, que a sí mismo. Vamos a seguir extremando todas las estrategias para que los chicos de la Argentina tengan un derecho que hoy está cercenado. Está más cerca de parecerse a Silioni, el ministro de Educación, que a sí mismo. ¿Ves un antes y un después de Charlie esto? Lo que pasa es que estoy limpio. Hay que tener mucha valentía para volver a ser. Es imposible ser sano en el rock. Me parece que todos de alguna forma tenemos un ansiolítico. Eso de que tenés que estar medio flasheado o oído para tener inspiración es una mentira. Creo que también hay que romper un poco también por una cuestión del mensaje que estás tirando también a la monada nueva, a los pibes nuevos que están saliendo, cortar con esa manito de el reviente, va, el reviente rock. No es bueno el reviente. No, ¿para qué? O sea, eso es para debilitarte y para que no salgas adelante de alguna manera. Hay muchos músicos que dicen que sin ilegal no pueden tocar. Entonces se lo va a decir, no es un músico. Yo soy músico. Yo sé que un día ya no habrá perdón. Ya no habrá perdón. Yo sé que un día no habrá confusión. Daddy just trust in me. Ahí ya no habrá perdón. Ahí ya no habrá perdón. Sí, yo sé que unoll nuclear agregó. ¡Babo, carlús! ¡Babo, carlín! ¡Babo!